Y un proyecto de más de 11 mil millones de pesos que consiste en pavimentar con asfaltita la vía que conduce hacia Valparaíso en el municipio de Albania, Caquetá, beneficiaría a cientos de familias. Dicha obra está por culminar, así lo dio a conocer el alcalde Harold Alberto Pérez. Este proyecto de pavimentación por el kilómetro 8 de la vía Curillo beneficiará a las veredas del Rosal, El Triunfo, La Esperanza y todo el sector de la vía que conduce a Valparaíso. Una obra alrededor de 11 mil millones, recursos que hemos conseguido mediante proyectos que hemos presentado a Locat Paz y que hoy está en un avance de obra alrededor del 80%, ya vuelvo y reitero para dar terminado, la idea es que en marzo ya esté pavimentado totalmente. Asimismo el mandatario dijo que se ejecutarán alrededor de 3 mil 870 millones de pesos para la vía Versayas-Carmen Balata. Donde se van a pavimentar unos kilómetros, se van a hacer obras de arte, un bosculver, un puente. Dicha obra, también estos recursos fueron gestionados por invías. Aspiramos que alrededor de un mes ya podamos dar inicio a esta importante obra. Unas 200 familias serán beneficiadas. De otro lado, en el tema vial, el alcalde Pérez dijo que antes de su salida tratará de ejecutar un proyecto de 15 mil millones de pesos para pavimentar 7 kilómetros en la vía Albania-Vereda-Las Mercedes, donde se aspira dicha localidad tenga un corredor turístico.